...se registró en la estación meteorológica de Palenque de Ateras con 17 milímetros en Guantánamo. Para la jornada de hoy se mantendrán similares estas condiciones. En una imagen más ampliada del satélite se observa cómo a esta hora predomina la poca nubosidad en todo el territorio nacional relacionada con la influencia de las altas presiones migratorias que imponen condiciones de estabilidad. Ya en la tarde estará parcialmente nublado todo el archipiélago nacional, nublandos en ocasiones en localidades del interior pero con escasas precipitaciones. En la noche se mantendrán los nublados parciales en la región occidental y central y será poca la nubosidad en el resto del archipiélago. Las temperaturas en la tarde estarán próximas a los 28 y 31 grados celsius en occidente y central llegando hasta los 33 grados celsius en la región oriental. En la noche alcanzarán valores entre los 20 y 23 grados celsius. Los vientos soplarán del este al sudeste en occidente y del nordeste al este en el centro del oriente del país con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora variables débiles en el sur oriental. Y en el mar tendremos oleaje en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. En resumen para hoy, tarde ligeramente cálida con escasas precipitaciones. Hasta aquí la información meteorológica. Les deseo una excelente jornada y hasta un próximo encuentro.